Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaré platicando sobre los beneficios que tiene incorporar en nuestra alimentación el consumo de jugo de arándano, ya que su consumo se encuentra principalmente asociado con efectos positivos para nuestra salud cardiovascular, así como también se va a encontrar involucrado en la salud de nuestro sistema urinario, resultando ser un importante aliado a la hora de prevenir infecciones del tracto urinario. Pero antes de comenzar con este video, es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público, de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y en entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad, gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos, puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. El jugo de arándano es poseedor de diversos componentes nutricionales, dentro de los cuales destacan su contenido de vitamina A, así como la presencia de vitamina C y vitamina E. De la misma manera, también cuenta con vitaminas del complejo B. Más específicamente, nos referimos a la vitamina B2 y a la vitamina B3. Por otro lado, también cuenta con una serie de minerales, entre los cuales destacan el magnesio, potasio, fósforo y calcio. Además de esto, también contiene los llamados flavonoides y polifenoles. Ahora bien, uno de los aspectos más relevantes o que llaman más la atención sobre el consumo de jugo de arándano, resulta ser la capacidad que este tiene para prevenir infecciones de vías urinarias. Y no solo eso, sino que muchas veces también es utilizado como un coadyuvante o un complemento del tratamiento farmacológico que se encuentra encaminado en disminuir las molestias producidas por la presencia de infección. Pero, ¿cómo es posible que el jugo de arándano sea capaz de prevenir e inclusive formar parte del tratamiento de las infecciones de vías urinarias? Pues verás, el jugo de arándano contiene una sustancia conocida como proantocianidina, la cual resulta ser una sustancia perteneciente a los llamados flavonoides, los cuales destacan por la función antioxidante y antiinflamatoria con la que estos cuentan. En este caso en particular, la función de la proantocianidina a nivel del tracto urinario consiste en llevar a cabo un efecto antibacteriano. Dicho efecto antibacteriano va a ser posible debido a que la proantocianidina evita que una bacteria conocida como Escherichia coli o E. coli se adhiera al epitelio que conforman las paredes internas del tracto urinario, evitando de esta manera la colonización o la propagación de dichas bacterias a lo largo de las vías urinarias. Otro de los mecanismos de acción por medio de los cuales se cree que la proantocianidina contenida en el jugo de arándano es capaz de poder inhibir la función de la bacteria E. coli consiste en la capacidad que ésta tiene de modificar la superficie celular de las bacterias y de esta manera modificar el patrón de unión que se da hacia las células epiteliales que se van a encontrar conformando a las paredes internas del tracto urinario. Ahora bien, la efectividad del jugo de arándano en las infecciones urinarias resulta del hecho de que la mayoría de las infecciones urinarias suelen ser ocasionadas por una bacteria conocida como Escherichia coli o E. coli, la cual además de todo esto también es la responsable de las infecciones de vía urinaria que se presentan de forma repetida o con cierto grado de recurrencia, esas infecciones de vía urinaria que se van pero regresan. Por este motivo, el hecho de incorporar el consumo de jugo de arándano de forma rutinaria se ha asociado con una disminución significativa de la aparición de infecciones de vías urinarias que se dan de forma recurrente o de forma repetitiva. Por otro lado, también tenemos que otro de los usos o los beneficios para nuestra salud dentro de los cuales se va a encontrar involucrado el consumo de jugo de arándano es en la prevención de problemas cardiovasculares. Hoy en día los problemas cardiovasculares son mucho más frecuentes y esto se debe principalmente a un aumento en el número de casos de sobrepeso y obesidad, lo cual contribuye de forma directa a la aparición de enfermedades que dañan de forma directa a las capas que conforman a nuestras arterias, como lo son en este caso la aterosclerosis, la diabetes y la hipertensión. Por este motivo, es muy importante que nosotros podamos incluir en nuestra dieta diaria alimentos que eviten que se produzca dicho daño sobre las paredes de nuestras arterias. En el caso particular del jugo de arándano, éste es capaz de lograr este efecto cardioprotector debido a que es una fuente importante de los llamados polifenoles. Los polifenoles son un tipo de sustancia que actúan como un antioxidante y además también se van a encontrar actuando como un antiinflamatorio, con lo cual se busca reducir los daños causados por la liberación de los radicales libres, así como también evitar el daño producido por la inflamación a nivel de nuestras arterias. En cuanto a los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta al momento de consumir jugo de arándano, resulta el hecho de que para poder obtener todos los beneficios de los cuales ya hemos hablado anteriormente, el jugo de arándano que nosotros consumamos debe de ser de preferencia natural. Si nosotros consumimos el jugo de arándano comercial, resulta ser mucho más difícil que logremos conseguir todos estos beneficios de los cuales hemos estado hablando. En cuanto a las cantidades recomendadas de jugo de arándano que debemos de consumir si deseamos conseguir todos estos beneficios, tenemos que las cantidades suelen oscilar aproximadamente de 240 mililitros hasta un máximo de 300 mililitros al día, lo que resultaría ser equivalente a aproximadamente un vaso al día. También es muy importante tomar en cuenta que para poder alcanzar los objetivos relacionados con una disminución en la recurrencia o en el número de veces que se presenta una infección de vía urinaria, es necesario un periodo de tiempo que puede ser aproximadamente de tres meses, para de esta manera poder alcanzar los efectos máximos del consumo de jugo de arándano. Por último, dentro de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, se encuentra el hecho de que si nosotros nos encontramos siendo medicados o nos encontramos bajo tratamiento con un medicamento llamado warfarina, el cual es un anticoagulante, lo más recomendable es no utilizar el jugo de arándano, ya que este puede potencializar los efectos de este medicamento. Y bueno, estos han sido básicamente los aspectos más importantes sobre el consumo de jugo de arándano. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros vídeos. Si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides apoyarnos, dándole un like a este vídeo, suscribiéndote al canal o compartiendo este vídeo con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas. Así que sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.